Hola séptimo, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo desde acá extrañándolos mucho. Hoy día vamos a realizar ejercicios en donde vamos a descubrir las distintas intensidades en que se trabaja. ¿Cómo es eso? Nos vamos a ayudar con el pulso. ¿Bien? Como lo vimos anteriormente, nosotros nos tomamos el pulso principalmente con estos dos dedos. ¿Ya? Dedo índice y dedo medio. Vamos a ubicar después de cada ejercicio nuestro pulso en otra zona de la batida. Y con un reloj vamos a contar nuestro pulso durante 60 segundos. ¿Bien? Lo vamos a hacer primero en un reposo durante 60 segundos. Vamos a anotar ese pulso y desde aquí nos vamos a dar cuenta cómo aumenta nuestra frecuencia cardíaca con cada ejercicio. Pongan mucha atención. Primero que todo vamos a realizar nuestra habitual movilidad articular. Desde el tren inferior hacia arriba. Comenzando por los tobillos, rodillas, caderas, hombro y cuello. Muy bien. Ya estamos listos para comenzar. El primer ejercicio se llama sentadilla rusa. ¿Qué hacemos? Mantenemos la posición de sentadilla apoyados en una muralla. Las rodillas van flectadas en 90 grados. Los brazos cruzados en el pecho para mantener la estabilidad. Y aguantamos durante un minuto. Ejercicio de fortalecimiento de cuádriceps. Luego de esto, tomamos nuestras pulsaciones en un minuto. El segundo ejercicio es abdominales. Vamos a recostarnos de cubito dorsal, espaldita, ¿cierto? En un piso blando y vamos a ir a tocar nuestros tobillos, levantando nuestra espaldita. ¿Bien? Lo vamos a hacer durante 60 segundos. Eso es. Muy bien. Luego de concluir estos 60 segundos, vamos a tomarnos nuestro pulso durante un minuto de nuevo. Y vamos a notar nuestras pulsaciones, al igual que al final de todos los demás ejercicios, en nuestro cuaderno. El tercer ejercicio es mantención en plancha abdominal. ¿Bien? Mantenemos nuestro cuerpo recto durante 30 segundos. Lo aguantamos, apretamos el abdomen, nuestros glúteos. Y luego de esto, nuevamente, nos vamos a tomar el pulso en 60 segundos. Muy bien. El cuarto ejercicio es skipping frontal. Alta frecuencia, levantamos nuestras rodillas, nuestra espalda derechita y alternamos nuestros brazos. Esto lo vamos a realizar durante 30 segundos. Luego, nos volvemos a tomar el pulso. Contamos en un minuto. El quinto ejercicio de la serie es un ejercicio de flexibilidad. Vamos a trabajar la elasticidad de nuestro abdomen. Tiramos mirando hacia el techo durante 30 segundos. Luego, nos volvemos a tomar el pulso. Muy bien. Muy bien, niños. Después de realizar esta rutina de ejercicios y de haber anotado todas sus pulsaciones, ¿cierto? Vamos a elongar. Junto con relajar nuestros músculos, vamos a trabajar un poquito de elasticidad. De nuestros cuádriceps y de nuestros isquiotibiales. Muy importante estirar nuestros músculos después de cada ejercicio. Excelente, niño. Me felicito. Ahora, voy a esperar de vuelta que me envíen las fotos con las pulsaciones que tuvieron después de cada ejercicio. Ustedes y también algunos integrantes de su familia. Les mando un abrazo gigante. Un beso. No olviden realizar su asojo personal después de cada actividad física. Estén muy bien. ¡Chao!